Dame la gomisa, ah, ah, dame la gomisa, ah Ja, ja, bienvenidos a la cripta Dame la gomisa, ah, ah, dame la gomisa, ah, ay Dame la gomisa, ah, ah, dame la gomisa, ah, ay Dame la gomisa, ah, ah, dame la gomisa, ah, ay Dame la gomisa, ah, ah Muere tal mar aquí, muere tal marea Dame la gomisa, ay, toma Toma El teddy das rock like this, rock like that, time la gomita Hey, we rock like this, rock like that locks like this, dame la gomita El teddy das rock like this, rock like that, time la gomita Hey, we rock like this, rock like this Bienvenidos a la cripta Dame la gumita, ah, ah, dame la gumita Dame la gumita, ah, ah, dame la gumita Dame la gumita, ah, ah, dame la gumita Dame la gumita, ah, ah ¿Mueres de armar aquí? ¿Mueres de armar allá? Dame la gumita, ah, gumita Dame la gumita, ah, gumita Gomita, gomita, damela gomita Ay, toma, ah, gomita Dame la gomita, ay, toma Gomita, ah, ah, ah Wow, terrible Tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, trouble, very crazy Así que mueve ese bam bam, baby Ok, entendidas Rock it like this, rock it like that Dame la gomita, hey We rock it like this, rock it like this Bienvenidos a la grita Dame la gomita, ah, ah Dame la gumiza ¿Mueres tan mal aquí? ¿Mueres tan mareado? Dame la gumiza ¡Ahí toma! Gumiza, gumiza Dame la gumiza ¡Ahí toma! Gumiza, gumiza Dame la gumiza ¡Ahí toma! Gumiza, gumiza Dame la gumiza ¡Ahí toma! Gumiza ¡Ahí!